Creo que este año es muy diferente, no se puede nunca comparar cada año, porque cada año estás en una forma diferente y las cosas son diferentes, pero este año el gran cambio es que estoy entrenando con un entrenador diferente y esto cambia mucho porque el entrenamiento es muy diferente. Poco a poco estamos preparando la carrera, todavía queda bastante y queda también trabajo, pero estoy confiada en hacer una buena carrera. Creo que es muy importante físicamente estar fuerte y estar confiada y creo que también son cosas que van de mano a mano y de momento yo creo que estoy bien en el proceso y voy creciendo y a ver cómo llego. Muchas cosas, la verdad no sabía qué esperarme del todo, porque era una carrera tan diferente de la que estaba acostumbrada de hacer, que primero de todo cuando llegué me sorprendió mucho que había muchos corredores de asfalto o de triatlonas y todo el mundo estaba hablando de los tiempos en media maratón y el maratón comparando y averiguando cómo lo iban a hacer todos y me sentía muy perdida porque yo pensaba que yo no tengo ni un tiempo, no he corrido nunca una maratón y pensaba, bueno, seguramente no mira tan bien porque es que si no puedo correr rápido o sí. Y entonces a la línea, a la salida, empecé a correr y no tenía ni idea de dónde acabaría ni cómo mis piernas responderían y me estaba encontrando con el primer grupo y digo, no, esto no puede ser, no puedes correr aquí, es que no sería lo normal. Y aflojé y fui con el segundo grupo y me sentí muy cómoda y pensé, bueno, es que no voy a aflojar más porque si estoy bien aquí es que voy hasta aquí, si no aguanto pues será así. Y así aprendí el primer día que sí que sí que me iba bien correr con este peso, que estaba preparada y así cada día hasta que me llegó obviamente el mal de la esquina y tuve que aflojar. Y luego me sorprendió bastante también el hecho de que, sí, de darme cuenta que normalmente en una carrera tú corres más individual, o sea que tú corres tu carrera y quieres llegar lo más adelante posible o ganar si puedes. Y en esta carrera note que realmente formas parte de un grupo, de una familia casi diría y todos van corriendo con el objetivo de llegar, obviamente todos con sus retos personales, pero es mucho más esta sensación de que vayas junto y que vives esta experiencia junto a otras personas, sobre todo a las compañeras de la Jaime con que compartes todo el tiempo menos cuando estás corriendo. Sobre todo espero poder superarme, poder gestionar bien los días, las etapas y espero hacer una buena etapa larga y llegar bien para hacer la última maratón. Vale, sí, yo creo que es muy importante preparar la mochilla con mucho tiempo y mirar bien lo que llevas, igual no hace falta que lo llevas, probar la comida, que es muy importante también, probar todo prácticamente, probar de correr con la mochilla, ajustar si hace falta y estar seguro que esta parte que lo controles y que lo tienes bien, porque es una cosa que puedes hacer en casa. Luego, consejos, que vayas buscando terrenos adecuados, que se parecen al terreno en el desierto. No digo que vayas corriendo mucho por la playa porque creo que no es lo que vas a encontrar más en el desierto. Yo, por ejemplo, en 2019 no sabía del todo lo que encontraría en el desierto, pero lo que tenía cerca de casa era una arriera, una arriera seca y entrené mucho por ahí. Siempre, bueno, obviamente tenía que bajar, pero enfocaba los entrenamientos hacia arriba y así tenía esa resistencia. Y me fue muy bien porque creo que se pareció mucho a la sensación que tenía cuando estaba corriendo el maratón de saules y sobre todo con el viento en contra, para que también notes esa resistencia y tú has dado mucha fuerza para poder mantener tu ritmo.